Clorofila Ecolap inició hace 95 años como una empresa enfocada a lavado de alfombras. Actualmente proporciona tecnología que reduce y optimiza el consumo de agua en más de 170 países, diversificando su mercado para atender industrias de segmentos tan distintos como alimentos y bebidas, energía, construcción, manufactura espacial, entre otros. Lo que busca Ecolap con sus clientes es ahorrar agua y energía en sus operaciones y que esto a la larga genere ahorros operativos. Tan solo en 2018 Ecolap ayudó en el mundo a que se redujera el consumo de agua en más de 711 mil millones de litros de agua con todos nuestros clientes. Y esto lo hacemos a través de soluciones o atendiendo necesidades de nuestros clientes en reducir operaciones. Te cuento un ejemplo puntual. Tenemos una solución para lavanderías que lava a baja temperatura. Como tú sabes, en los hoteles se lava a alta temperatura para ayudar a quitar las manchas, la grasa, etcétera, de la ropa de cama, en fin, de las cosas que se lavan enormemente. Y esta tecnología ayuda a que baje la temperatura. Eso genera ahorros en el gas que hace que el vapor esté a temperatura necesaria. Además, es libre de enjuague, entonces no requiere ese enjuague. Entonces estamos ahorrando agua, energía y el tiempo es menor porque requiere un enjuague menos. Entonces estamos haciendo como esa mezcla perfecta. En la medida que lo que necesita el cliente se hacen esas soluciones para generar ahorro en el consumo de agua, que es algo muy importante para nosotros, energía y esto en la larga genera ahorros operativos. Una vez que ya estamos en contacto con el cliente, lo primero que se hace es una detección de necesidades. En una plática con el cliente se determina cuáles son las necesidades que ellos identifican que tienen y además ECOLA va a hacer un estudio de todo su proceso para entender las áreas de oportunidad y también dejarle ver al cliente tal vez algunas otras oportunidades o puntos ciegos que tal vez no está considerando, de manera que la atención que reciba sea integral. Y ya bueno, el cliente podrá decidir si va a atender todos los problemas o solo algunos o quiere hacer una prueba o no sé. Dependerá mucho de cada necesidad. Y con base en eso también se establecen indicadores de manera que se pueda medir el avance porque muchas de estas cosas a lo mejor no se van a ver en el corto plazo, sino que se verán en el mediano o largo plazo. Depende igual muchísimo de las necesidades. Y una vez que sucede esto, se establecen las soluciones, se acuerda con el cliente, se hace la instalación y comienza el proceso. Al final, mucho de lo que hacemos es el acompañamiento con nuestros clientes porque gran parte de las soluciones las tiene que implementar el cliente. ECOLA hace todo el entrenamiento, toda la explicación, todo el know-how, pero el cliente es quien va a hacer la operación. En algunos casos, dependiendo igual de las operaciones, puede haber personas que estén en sitio, e igualmente el equipo de ECOLA va a estar visitándolos al menos una vez al mes. Insisto, depende mucho, pero por lo menos una vez al mes para que tengan esa atención integral y que verdaderamente se alcancen los objetivos que se quieren lograr. Como te decía, es una organización que estamos muy preocupadas por el agua. Entonces, este trabajo lo llevamos externamente, trabajamos con la comunidad porque creemos que es la mejor manera de tener un impacto real, de manera que esto sea sostenible. Entonces, lo que hacemos es, buscamos dónde hay oportunidad para trabajar con la comunidad, pero que ellos también se involucren en la solución. Por ejemplo, lo que tú comentabas ahora de los huertos de traspatio, trabajamos con United Way. United Way es una organización con la que trabajamos hace muchos años de manera global, que recientemente estamos iniciando este trabajo en México. Y lo que hicimos es construir unos huertos traspatio. Estos huertos traspatio lo que hacen o lo que permiten es que las familias que fueron beneficiadas con este huerto puedan producir ellos mismos sus alimentos y que en el tiempo puedan ir teniendo acceso a otras cosas que ellos mismos vayan produciendo. En esta ocasión ellos produjeron perejil, lechuga, nopal y otras legumbres que van a servir para su propio consumo. En la medida que ellos tengan esta alimentación saludable y balanceada, van a permitir que ellos desarrollen mejor su crecimiento de los niños, que en el caso de esta familia o de estas familias fueron beneficiados, y que puedan tener un mejor aprovechamiento en la escuela, por ejemplo. ¡Gracias!